¿Qué es la innovación de la Argentina? 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 A eso sumarle toda la inversión ferroviaria que pueda ayudarnos a mejorar el acceso de la región a los puertos. La integración en los corredores dentro de la región y de la región hacia la salida al Pacífico han tenido avances importantes. Y fundamentalmente creo que hay un crecimiento de nuestros actores productivos. Tenemos industriales, tenemos integrantes de cada una de las cadenas alimenticias y tenemos a nuestros productores con el mayor nivel de conocimiento, de incorporación de tecnología para estar proveyendo al mundo. Acompañar este proceso sin duda que es para nosotros central, no solamente por el interés de cada una de nuestras provincias, por el interés de la región, porque vemos realmente una posibilidad cierta de una nueva etapa de crecimiento en la Argentina con una matriz de desarrollo desde el interior para todo el país.